Un tema sabroso, éxito La Máquina Destructora Vamos a bailar Para mi compadre mayor Esta noche Venga Sabo Esta noche sabroso, sabroso Venga, como dice 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 Esta noche Es que dulce y boca con sabor a miel Vámonos, sabroso Ha conocido el verdadero sabor Tienes dulce aroma como veo la flor Eres linda, hermosa, mi bella mujer Eres frágil, tierna, como un clavel Este sentimiento no puedo entender Siento que te amo, voy a enloquecer Linda muñequita, nena de cristal 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 Vamos a bailar Venga, sabroso La nena de cristal Grupo, grupo Recta P Venga, como dice Venga, como dice Venigosa, venigosa Gosa y bella La vamos a bailar Vasco Esa noche Vamos a bailar Sincere Mericos, o mericos Esta noche La vamos a bailar Rey David Tenemos un abrazo Para las chicas Jerry Que ya nos acompañan Mi compañero Lopito Ahora es Vamos a bailar Estamos de Para la hermosa Leila Chicos Ay, caramba Yo me enamoré Esa Esa Con favor Amigos Venigosa No he conocido El verdadero amor Venga, ven Esa La cucha Como veo La nena de cristal Así se llama El grupo Son bella Mujer En cabina Pablo Hernández El rey Tapiz Último ganchito Ganchito bonito Hoy es el consejo Sí señor Vamos a bailarla Toda la organización Cruz Que ya nos acompañan Si se llama Buen lo bonito Buen y goza Ven y goza De la humedad Venga Ay, caramba La nena de cristal Esa No se Hago en esa Ya se van a robar Ya se va al sal La nena de cristal La nena de cristal Hago en esa Último ganchito Último ganchito Agoniza 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 Rey David Último ganchito Cumbia Sí señor Éxito Las mamas sonineras Y sonido Rey David Sí señor Continúa Gracias